Muy buenas a todos señores, soy PensinPlay y ser una entrega más para el canal del Nioh y vamos a ver qué podemos hacer con los Kodamas morados estos Kodamas que en realidad no hacen nada, solamente te dicen que los saludes puedes hacer gestos, combinaciones, pegarles, todo lo que vos más quieras y no va a pasar absolutamente nada y están como que te piden algo, no se entienden bien qué es lo que quieran estos chicos pero es muy sencillo, de paso hay un trofeo dando vuelta por esto, así que te va a venir muy pero que muy bien aparece una descripción ahí abajo, no se entiende nada, pero es muy fácil lo que hay que hacer hay que ir al inventario y darle cualquier tipo de objeto que tengamos, arma, armadura, que se da lo que ustedes quieran se lo dan y les va a tirar algo, él lo agarra y les vuelve a dar algo lo que necesariamente tiene que ser lo mismo, le va a dar un arma mejorada, le puede dar algún accesorio alguna cosita chiquita, sirve solamente para eso, es como un intercambiador de objetos está bien, ténganlo en cuenta, lo único que se puede hacer es, solamente se puede dar un objeto él después se va a desaparecer y no va a haber nada más que hacer, lo dejan feliz y contento y ustedes se llevan unas armitas de regalo, le puede servir o no espero que les haya gustado el video, si fue así no olviden compartir, suscribirse, dale like y comentar nos vemos en próximas entregas de Nido 2, chau chau